Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viví Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí, yo religión Y en tus besos ya encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Alé, alé, alé Alé, alé, alé El calor que me brindaba 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 Gracias por ver el video.